¡Hola! Soy el Viseker Manco y estamos aquí en MTB Warband en el mod Romeat War de las guerras itálicas y de los etruscos y todas estas cosas nazis y bueno, este es el capítulo 5 los capítulos anteriores tuvimos aquí como ya sabréis en Clepsin teniendo batallitas bastante pelle aguda después de la victoria, no le dieron la ciudad a otro, a mi no me la dieron, con todo lo que luché y todo pero bueno, ya nos estábamos recuperando ya empezamos a volver a tener tropas buenas y bueno, esperando que todo tire para adelante lo malo es que Placentia se ha quedado secas y no me la quiero jugar prefiero tener, yo, pocas tropas que las tenga que sea Placentia ahora que tenga pocas tropas pero este es muy peligroso mmmmm... Sotahoras, Gairoas voy a dejar los Gairoas mmm... que más a ver, estos cobran 8 estos cobran 3 voy a dar los de 3 Votroas, estos cobran 8, así que voy a dejar esto, Bataroas, cobran 8, 8, bueno, ya con esto, yo creo que Placentia, así con un poquito de tropa, aguanta poquito, bueno, se hizo la paz con, sí, con los etruscos, no estamos en guerra con nadie, lo cual me jode, me jode mucho, así que, no sé, voy a tener que buscar grupos como estos, desertores, a hallar la fama, venga ahí, coño, a por los desertores, voy a darle a la luz, ahora, venga, vamos allá, joder, más árboles no podía haber, bueno, vamos a desplegarnos aquí, infantería, aquí adelante, formación Bucerrán, caballero ahí arriba, formación Bucerrán, arqueros no creo que tenga la formación, pero bueno, mira que bonito ejército, madre mía, estamos repotando, bueno, 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 Son lánceros de mierda, pero son láncer Y contra caballería, como que... Oh, que digo, estos mueren en nada Y van a tener a cargar Caballería, espérate... Ahora Bueno, el lagazo de estos queda aquí, en pleno bosque, no veo Eh, que he perdido en Batagoras Los Tardos Bueno Y hoy vienen ya los repuestos de los desertos Coja Era hombre Y con la paradilla, a ver Uno menos, venga, a ver primera baja, coño, ya era hora Otra Venga Tú vas a hui Para mí, vas a hui tú Venga, hombre, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Pero nunca hay... itálico Pero bueno ¿Captura un Luka hoy? No. Un Tureo, 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 Tureo... No. Gaelic Spear, 160, 90... Uff, es que está mejor, ¿vale? Es más corta, bastante más corta. Bueno, 30 puntos menos corta. Hay más corta que hoy. Pero bueno. ¡Aaah! Me he hecho loco. Ahí está. Así por lo menos vamos ganando un poquillo de dinero. Estamos secos. Estas tropas que son... Es un Lesson hoy. Ah, ya me han robado la baja. Vamos a buscar... ... los transalbinos. Aquí. Ven para acá, hombre. Ven para acá. Y... Y... Que estos son los... ... los que nos pueden dar... ... buenos loot. Ahí está. A ver si consigo una armadura buena. Ven una vez. Ah, aquí no. En la forma de plena. Arquero aquí. Infantería delante. Formación cerrada. Y caballería. Ay. Formación cerrada. Venga, esa mole de infantería blindada. Con hierro. Con hierro. No con cuero. Como hacen los putos helenos. Pussies. Galos transalpinos. Me coméis toda la polla. Hay que vienen a por mirar. Ay, que vienen a por mirar. Madre mía. Infantería a la carga. Pupupupupupupupupupu. Ahí. Me pillé. Que me vaya a llegar a caer Ay, coño, que falla Eso me pasa por embalar Que voy a tener que apañar La típica No, cabrón Ahí te quedas Hombre No me toques los cojones Coño Ven, vamos Venga, Arminio, el querusco Vamos, vamos, vamos Esto está ganadísimo Lo malo es que no tienen armadura A ver Que yo pueda Aprovecharlo Vamos, que tienen roña Madre mía lo brigen No, no Montfortino No Feo es No Es que ni siquiera renta No Proseguimos la cacería Veis Es que son los mismos Me cago en la leche Son tropas de mierda Vale Macedonia y los Samnitas han llegado a la paz Muy bien, pero yo quiero guerra Que es la guerra donde De Taroas, Lugaoes Nah Es la guerra donde se consigue fortuna, coño En este paso pues me rebelo contra los galos Y ala Y Santa Pascua Coño, es que puedo llegar Roma Destrozar a los romanos Pero hay paz Hay paz Así que Nada Venga, sigo en camino Hostia ¿A que puedo reclutar Romano? Eh, eh, eh Verá, verá que puedo reclutar Romano ECO ECO PRIVATO PUBLICO Coño, que caro, ¿no? Un TRIARIO Vaya mierda ASTARO LORICATO ASTARO Vaya mierda que tiene Roma Pásame ver con los Samnitas ¿A qué es lo que tienen? Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí esta es la forma de reclutar No es pidiendo voluntarios, eh Yendo al anciano Y aquí te vienen todos los que tienen Oh, nazis Uh, esta caballería es buenísima Ah Esta infantería no está nada mal Venga Me ha pillado unos Samnitas Lo que pone los primeros Son lanceros y a la vez son espadachines Bastante bueno A ver, Fagifulae Gano 1500, vale A ver, ¿qué hay aquí? Armadura Medix Musculata Wow, que putamente guapos están estas Estas espinilleras No Nah Nada Mmm... El Jorset El Jorset No Arma Gopi Sapis Ehhh Scoot Nah, no hay nada que me interese A ver A ver, la taberna que hay Oplitas Samnitas ¿Qué mierda? ¿Cómo se llama eso? Manchos Perdóname, pero no sé griego No me golpeen por fuerte Solo sé que aquí hay basura Y que me voy A donde Los Samnitas Hay los Etruscos A ver que tienen Armas Wow La puta hacha Madre mía, que guapas La Etruscan Axe 1700 Y esta guapísima Y... Es putamente enorme Madre mía Eso en un asedio Nos rompe todo Pero no vamos... No ha llegado asedio Linotórax A ver como me queda Nah Pura mierda Es muy caro 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 Ay, que más hay 18 Pues... Nada Taberna A ver que hay aquí Gaerichae Madre mía Tropa de mierda Que guay Joder Me está jodiendo la paz Me está jodiendo la paz Es que no hay guerra con nadie Con todos somos super amigos Con todas las naciones griegas Con los romanos Con los samnitas Y ahora incluso con los de truco Madre mía Vamos a... Vamos a... Kurtoon A ver que puede... Darnos el tío este Recruir volintier Deceitos Wow Vario mal... Oh... Este infantil es buenísimo Un signifiel Que no se para que sirve Se le va para la moral O yo que se Y... Son taroas, ¿no? No O si O no O si O no Venga, si Unos arquetillos Y ya está Ya nuestro ejército está Más o menos Completo Vamos a ver Esos bandidos Que se traman Esos morenos Perseguirlos? Vamos Por ellos Estos son los típicos Como... Como los looters Forajidos normales Los saqueadores de toda la vida, ¿no? Aquí no habrá falta Ni táctica militar Pero bueno Uff Vaya Tiro un cadáver A ver que tenemos aquí Formación abierta Infantería Ahí... Ahí ya viene Formación cerrada Ahí está Los lanceros salmitas Infantería a cargo Cargad, mi valiente Madre mía Madre mía Ay que puta parte Ul El caballo Que me he confiado Y ni así me matan Madre mía que la gasos da esta mierda Tantos árboles Tantos árboles Tantos árboles ¡Vamooo! Ahí... Sacrubi Eh... Argaeru Sacrin Vaya... Vale... El galvador me encanta Hay todo el plate ahí Ahí... Última d'acre... Vale... Vaya mierda Deceptores... Joder... Es que la paz se me aburre Vale, Placencia, aquí hay en Placencia No, por favor Venga, ahora pacto de no agresión Entre los Sagnitas y los Etruscos Esto con Franco no pasa No pasa Venga, más urgente y para mis éxitos Son duros Estos han spawneado ahí en la fortaleza Así que venga Y voy a dejar tropas A ver, los Bataoros O los Bataoros Cual, 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 cual Vol si aún lo puedo Sotaros, que nunca me van a servir los Arqueros Que más voy a soltar Estos son lanceros y estos son con la espada Así que voy a soltar un lancero Voy conformando que nuestro ejército sea lo más profesional posible Con profesional me refiero a que tengan cota de mani Vámonos a Bona No quiero alargar este aburrimiento mucho La derecha es nada Armadura Oh, Lordi Montifortino Oh, con ese águila Oh, que me corro No tenemos dinero No tenemos dinero No tenemos dinero No tenemos dinero Voy a darme una vuelta por la ciudad A ver si puedo encontrar al alcalde Y le pido al alcalde a ver Para construir una ¿Cómo es? Un molino de aceite O cualquier tontería de esta Buah, mola Mola un huevo Ahí con las típicas murallas de la época Con la empalizada sobre El montículo de tierra Muy típico, Choro Weapon Smith Venga, vamos Vamos a la segunda planta Este es el de armadura Ah, no Arjord Es un guardia Vamos a ver Las típicas casas de la época Vamos a ver ¿De dónde coño se ha escondido? Ahora el alcalde El de la armadura Oh Oh El típico Oh Esto parece lo de ¿Cómo es? Eh, Asterio Belli Con un gorrino ahí Trinchado Y la mesa gigante de esta Para Para todos los galos Asterio Belli Una Enterprise 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 Eh, Pan Me cuesta mil No Este no me renta por ahora A ver ¿Qué más tiene? Cerveza Me da lo mismo que el pan Solo que es más cara Así que no me renta tampoco Cuero No me cuesta No puedo, no puedo No puedo Eh El vino Que tiene el vino Que alegra las penas mías Este si renta Lo que pasa que es más caro Mucho más caro Mmm Mmm Este no renta una mierda 34, ¿sabes? Que es más caro Un molino de aceite Me da 150 No Creo que voy a ir por la Por el pan El pan me da 120 Y es más barato Así que venga Y no me No me río tanto Venga Así ya nos aseguramos Unos cuantos beneficios Que 150 Parece poco Pero a la larga Nos puede beneficiar Y más por ejemplo Cuando tenemos un ejército Cada vez más numeroso Vamos a necesitar Algo para pagar Ese ejército Vale Necesito una guerra I need a fucking war Finanzas No me joda No, por favor Estamos en números rojos Nosotros ahora mismo tenemos Joder Pero ¿Cómo vamos a tener pérdidas? ¿A que te despido? Joder puta Con Arminio El querusco No te metas Hijo Cabrón Va Pidieron un préstamo Al banco del hierro Vamos Joder Pues bueno Venga Es que no sé Cómo hacer Para que haya Una puta guerra ya Vamos a ir A los dunos Y como no empiece La guerra O no Podamos Comenzar Una guerra Ya no sé Qué voy a hacer Es que no lo sé Este Va a los Hattie Y va a los Esagoris Vamos Vamos Crúzalos Alpes Como si fueras Aníbal Ahora aquí No hay nadie Tócatelo Huevos ¡Ah! Dinero Nada Oh, qué bonito Montefortino Este, ¿no? Je Caballos Ahí Pues ya está Eh Armas Civil No, no, no 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 Nada Taberna 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 Galerichai Y ya está Bueno Nada Aquí lo vamos a dejar Sí, sí Es que vaya aburrimiento El capítulo Eh Bueno Esperemos que ya En el próximo capítulo Haya guerra Porque por favor Necesito una guerra Yo vivo de la guerra Por favor Por favor Señora Una guerra Y bueno Esperando una guerra Eh 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 Esperando una guerra Nos despedimos Un saludo Se despide Pesea que el marco Adiós Pesea que el marco 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 Pesea que el marco